... Por aquí nos encontramos en la esfera de Caracas del maestro Jesús Soto Para que siga la parranda Caracas Ahí les va los parranderos, ya se prendió la parranda Saluda a los caballeros y besos pa' las muchachas Acomódense toditos pa' que oigan mi serenata Es mi cantar sabanero que a todo el llano retrata Con aroma de mastranto y huelo de garza blanca Echando esta travesía por esta llanura amplia Cantando con humildad y sin sufrir de arrogancia Quisiera llevar mi canto por todo el ancho del mapa